válido se viene de huayco allá está tu costado está tu costado ¡Suscríbete! 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 Ahí ya no hay ciclovía amigo Pero anda por la derecha El Klazo ya estaba de más El Klazo de a Poco No se puede atropellar y hay que pagarse El Klazo también es Para avisar no mas para alocar a la gente Biker del Sur, Biker? Sí, sí, yo también La hermandad Biker No, que me llamaba No, que me llamaba Sí, yo te estaba llamando Pero te mandé un mensaje Tomé una foto Y te mandé un mensaje Whatsapp No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas